Los refuerzos le han venido muy bien hoy a Las Palmas para conseguir su primer triunfo liguero. El Real Jaén mereció un poco más, pero al final se viene de vacío de tierras canarias. La primera ocasión la tiene Víctor Curto. El balón golpeó en el poste de Barbosa. El único gol del partido lo marcó el iraní Masoud, reciente refuerzo del conjunto amarillo. Jugada muy trenzada del ataque insular que pasa por las botas de Valerón, Nauseta Alemán y Aranda. El centro del malagueño al segundo palo lo remata con autoridad el exjugador de Osasuna. Era el minuto 35. Poco antes del descanso el conjunto que entrena Sergio Alovera pudo marcar el segundo. Toni García tiene que mandar a córner el ajustado lanzamiento de Xavi Castillo. En el segundo tiempo el Real Jaén dio un paso adelante en su intento de empatar el partido. Y el Real Jaén tuvo la mejor ocasión, pero su cabezazo lo detiene Barbosa bien colocado. Al final derrota andaluza, pero el equipo de Manolo Herrero dejó una buena imagen. Es el primer partido de la temporada en que el conjunto jiennense se queda sin marcar.